En Palestina tenemos una situación complicada, no se puede comparar con Galicia. Nosotros llevamos muchos años sufriendo una ocupación militar, colonialista, por parte del Estado de Israel. Nuestra lucha es distinta, hemos luchado por todos los medios y seguiremos luchando por todos los medios hasta obtener nuestra soberanía y nuestra independencia, hasta obtener un Estado palestino independiente y soberano. Las resoluciones de las Naciones Unidas, el derecho internacional, aboga por una resolución de dos Estados, es por la que estamos luchando por ello, un Estado palestino al lado del Estado israelí y con el apoyo y la ayuda de los partidos amigos, de los pueblos amigos, de los países amigos, lo vamos a conseguir seguro. Pues creo que sí, creo que sí que el derecho a la autodeterminación es un derecho sagrado para todos los pueblos, eso no se puede negar y con el tiempo, con los años, acabará llegando. Yo me imagino un mapa del mundo, de Europa dentro de 20 o 30 o 40 años y seguramente será distinto y tendrá que respetar la cultura, la identidad, la personalidad de cada pueblo. Y no va a ser nada negativo para Europa, al revés, va a enriquecer Europa y no va a ser nada que perjudique nada el desarrollo del bienestar de las sociedades. Pues la decisión es que nosotros como un movimiento de liberación nacional recibimos apoyo y solidaridad por parte de los movimientos de liberación nacional y hacemos la inversa también, apoyamos a los pueblos en su lucha. Creemos, quiero dejarlo claro, creemos que el tema en España, el tema de Galicia, Cataluña, el País Vasco es algo interno, es algo que tienen que solucionar los mismos españoles, a la sociedad española, a las instituciones políticas españolas y estamos seguros de que el grado de cultura, de conciencia, de responsabilidad que hay, empondrá al final una solución que venga a ver a todos. Gracias a vosotros.